Vamos a darle antes de que nos quedemos a oscuras Vamos a la... Oye, ¿te pasa algo conmigo así o qué? Ya, se te nota un montón Pues no, pero es que joder ¿Luego me estás echando la puta bronca a mí de que estoy todo el puto día con el móvil? Es que estás todo el puto día con el móvil ¿Y tú? Ah, yo soy el que estoy todo el puto día con el móvil Pues sí Ya, claro, claro No, aprende tú a hacer lo que... O sea, tienes que hacer lo mismo que yo Si yo no puedo usar el móvil, tú tampoco Bueno, pues no os enfadéis Vamos a hacer esto, venga No, espera un momento O sea, que yo te pido que no Y encima te ríes Es que, joder Pues sí Ah, con dos cojones y un paro Llevo toda la puta semana de broncas en casa Pues sí, al final ya me salta la risa porque no aguanto Chicos, dejadme hablar ahí un momento Sí Espera, a ver Pues tranquilizaos Vamos a grabar a estar bien y ya está Venga Que ya lo sé, ya lo sé que habéis estado discutís Pero bueno No, a ver, no La cuestión no es esa La cuestión es que yo llevo un día especialmente duro hoy Bueno Hemos tenido problemas con compañeros Pero vamos a grabar antes esto porque si no al final vamos a estar ahí mal Y el resultado va a quedar mal Vale, vale Está, grabamos, estar tranquilos y ya está Bueno, venga Es como a Íñigo A Íñigo si le llega un mensaje, él lo lee ¿Tú tienes el teléfono ahí? No, lo he dejado ahí pero porque aquí no tengo tíos Bueno, vamos Pero vamos No, no, no Vamos a No, no, no Coge el teléfono Que no, coño Que vamos a ver Que cojas el puto teléfono Por favor, Íñigo, no, te lo digo en serio Bueno, pero a ver Vamos a grabar esto Y Íñigo, que te lo digo en serio, por favor ¿Puedes coger un momento el teléfono? No, es que aquí al final todo es por el pito el sereno Hostia, ¿dónde lo tengo? O sea, hasta el presentador también por el pito el sereno Pues ya No, venga Vamos a hacer esto, va Que se nos va la luz Que sí Pero mira el teléfono Ah, coño Pero un momento Ah, coño Esto pensaba que era sin más No, mira Mira, ya verás Él ve las cosas sin ningún problema Claro Qué tontos sois Es que Qué puta pareja Es que yo estaba diciendo Pero estos cabrones Se van a encabronar ahora aquí Putos payasos Sí, me han mandado esto Están aquí Estos aquí Se ponen a discutir Y digo yo Joder Ahora la tenemos hecha Sobre que estaba la policía municipal ahí Que la iba a llamar Pero ya, ¿eh? Ha estado muy bien